Antes de mostrar el culo, tenía dos views, pero ahora tengo nueve. ¿Qué pasó? Bueno, no puedo hacer una sin otra, bueno. Ok, bueno, me duele mucho el chico y el anular. Noo, noo. Ya. Vivo en esa edad, güey. Ya. Por un momento aburrido, ya era pura pendeja que fue la especie de arrojado, güey. Cabro, acá va a ser una estupidez muy grande. Está bien, bruto galado, güey. De datos. ¿Me coges antes? ¿Qué pasó? Pero igual yo estoy perdiendo el momento... ¡Woo! Me maté a un hueón contra un caso. Voy por allá. Conchitumadre que me asusto con eso, oh pedo de mierda, quien lo tiró el tío Woody, hijo de puta Pirula Chao Que que hace? Nooooo Isabel, para alguno una buena secretaria, para mi mi primera paja Que bueno el dia, va a mulearse un mono Chucha, pero a lecha wey, voy a inclinar esa wea hermano Oye la gente, mi calzoncillo es largo, porque hace frio Cero vergüenza Lo otro es asi Con todos los culea Lo otro seria como de rodillas, asi con la rodilla del piso, asi Chupenme el pene, conchitumadre, chupenme el pene Toco lo ves Aqui conchitumadre Oye la banda, la chucha Oye la banda es un hombron La puerta de mi casa, lo voy a estar muy escadilla porque tengo un croma Como que esta ya metido dentro de la fonda Chao cabrón, puedo ir a la fonda Ah si yo va aqui o va aqui igual Si, si estoy arriba tuyo si Oooo La locuridad weon Quiero furro, no, en defecto, no soy furro Pero si me culearia un p... Mi asunto Jejeje Puti apangan Que buen dia... Conchitumare conchitumare que grande weon el nico Puta del nico weon un payaso Conchitumare conchitumare que grande weon el nico Secreto sobre la montaña weon Corre conchitumare Falta, falta y no chupai Si mesmo Buenissimo! Buenissimo unico! Buenissimo unico! Buenchitumare conchitumare Que buen custom weon No, me quedo Que buen custom Terrii, terrible Tip no CF te cobraron el nico Deberian tambien durar más o no ¡Huevón! ¡Mate a dos hueones con la granada, huevón! ¡Así es, Gats! ¡Oh, huevón! ¡Lo acabo de hacer! ¡Jajaja! Ya cabrón, me quedo en Twitch. Lo hice la primera, hermano. ¡Y chucha! Hermano, lo hice súper god, huevón. Igual la hecha que la paso como pro y no me vista a mi hermano. ¡Qué hermosa amistad! He visto mejores, pero tiene lo suyo. ¡Qué chubo tanto aquí, ah! ¡Quiah! ¡Jajaja! Vale, dos minutos. ¡Turbo! ¡Sí, turbo! ¡Pau, señores! ¡Sale jugando! ¡Manda la mierda el perro! ¡A la mierda el partido! ¡Pum! ¡Nos vemos jugando, señores! ¡Pum! ¡Obilación total! ¡Obilación total! Pepe, pelalo, pelalo, pelalo. Pelan, pelan, veo, pelan, veo. Ese que mierda, ¿dónde lo conservó este huevón? No, tu plátano. El peor es un mordisco, peor es un mordisco. Pero, va a callar. A mí me entra más, sí. Con Free Fire. O sea, monito del Free Fire. Mentira, 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 mentira. No clipe en eso, por favor. Diego Guti, 78, dijo Viero como se dice, soy el más capo. En diminutivo. Eh, Abraham. ¿Qué pasa? ¿Cómo se diría soy el más capo? Soy el más capito. Abrame, el más capito. No se lo hagan. ¿Sabes lo caro que un psicólogo, weón? ¿Lo caro, weón? ¿Y yo se lo hago gratis? ¡Te quiero! ¡Te quiero lo, weón! ¡Te quiero lo, weón! ¡Ay, la misma! ¡Es broma, weón! ¡Hueón pan en la weá, hijos de puta! Maduro en el Rick Ronald de Juegos Divertivos hace nueve años, weón. La weá es que también te servía para cuando comías, weón. Ya, pero vende a comer, pues chancho culio, si estás grande. ¡Ah, weón! Yo quiero jugar mal, weón. ¿Por qué embarazaste a mi abuela? Bueno, tu abuela estaba... Tu abuela me habló a mí primero, de hecho. Y me habló muy coqueta. Y uno no se puede retener... Eso por reciclar. Tiene un abuelo, o sea... La comida es como el sexo. Nadie lo hace mejor que tu abuela. La vieja que no pude seguir la secuencia... Un género no te vas. Dos gérmen no te vas. Tres gérmen no te vas. Cuatro gérmen no te vas. Cinco gérmen no te vas. ¿Estás tirando? O ponla ahí, arriba de la mesa de graftheo. Déjame adivinar, abriste la mesa de graftheo. Shift, weón, agáchate. A ponerlo. Y así como... Jaja, pene. Te lo admito. Que si empezáis... Jaja... Eh... Pakistán... No, po. Pues qué, weón. ¿Cuál es el problema con Pakistán? Qué feo, Pakistán. ¿Por qué te cura le? ¿Por qué te cura leche? ¿Qué? ¿Colale? Es que está bien colale. ¿Qué? Él es el diesto. Podría haber estado borracho. Sería mejor todavía. Se viene, se viene. Llego porque llorabas. No, no ha llegado... Ah, po. Güey, eh, eh. El hijo de la cera. ¿Me estáis weando? ¿Me estáis weando? ¿Qué estáis weando? Fue un alto timing, la puta madre. ¿Qué pasó? Voy a volver a repetir este monologo al próximo live porque me gustó, me gustó Me gustó como un buen pene No doy el dicho en eso, pero es comparación del medio Uy, mi internet está de la... Las vecinas más perturbadoras de la Deep Web Habló, weón Weón que está en ese momento, esto lo ponen subido en el video chupando la web, la chupan, la chupan Yo también lo quise chupar, pues, y lo agarré y lo chupé, pues, weón Pedro celebra su aniversario, estoy chupándolo en vivo Un telito, weón, así bonito Fuerte, yo vi tu perfil, weón, y me quería comer todo lo que estaba ahí Tuve pasteles por si acaso, no fotos del... Conches, madre, weón, cielo, nueve meses, weón Otra Otra Para hacer nuestro bebé con el lío Epico Ay, me va a soportar el chico Madre mía Puta, weón, todo lo hago Si, Vox, tome, paja, me lao con gacha live y con curos de Fortnite Así, explicante, busco esos videos, mejores curos de Fortnite Y listo Nada que hacer ahí, pa, 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 me lao ¡Ojo, ojo, ojo, madre mía, madre mía! ¡Madre mía! Otro, otro, otro ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Madre mía, madre mía! Firme en selva, cambia escena ¡Oh, perdón! ¡El teo depo! De verdad, no estoy mostrando el juego, weón Literal, acá abajo ¡Oh, qué lindo se ve con el suma! ¡Oh, qué hermoso, weón! Me calenté Ay, dije a la cara No, estoy arriba ¡Oh, qué hermoso, weón! ¡Me encanta! ¡Oh, qué lindo, weón, se ve muy cute! Se ve muy cute, weón, me encanta morachos la música bueno ir la profundidad la mucha hermosa Chao, giles, juliaos, que estén bien, yo estoy bien, chao, giles, juliaos, que tengan buenas noches, siguen conmigo, chao, giles, juliaos, cuídense, duerman bien, chao, giles, juliaos, aunque daré muy calvo, no quiero ser calvo, chao, giles, juliaos, que estén bien, yo estoy bien, chao, giles, juliaos, que tengan buenas noches, sueñen conmigo.